Estamos aquí, cabrón, para empezar la actividad de la entrega de los premios. Son los premios, el primero, el segundo y el tercer lugar. Hay un reconocimiento de máximo acumulador. Ahí está el chino con los diplomas. Y estamos palomeando también el aire. El palomito de... Campeón ahí, sin parar. Hola, don Andrés. Hola. Hola. Y nos van a tener casi de frío cuando me vean.